Es una cosa importante, como siempre hemos ido meditándolo, y el Evangelio del Ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, había unos ciegos sentados al borde del camino pidiendo la limosna. Al oír que pasaba, la gente preguntaba qué era aquello, y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró, y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobre la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra de Dios. En Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Lo que me gusta más de eso, es cuando Cristo dice, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Todos nosotros. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es muy importante saber. Saber, hablar a Jesús. Es uno donde el Espíritu Santo, a veces no lo sabemos, pero es así. Saber pasar el nombre de Jesús por tu boca. Jesús, Jesús, Hijo de David. Es muy importante, como si hay un libro, este de las maravillas, del santísimo nombre de Jesús, que dice, la más grande de las oraciones es decir, Jesús. Jesús, 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 Hijo de David, ten compasión de mí. A veces no sabemos realmente rezar como conviene, hablando a Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Es el Señor, pero ese Señor, pero ese Señor tiene nombre, se llama Jesús, Jesús, Señor, Señor, Señor Jesús. Como es aquel que le llamó Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y a Jesús, y a Jesús, Jesús, no le llamamos usted, es de ti a ti, tú, tú a tú. Señor, ten compasión de mí. Jesús, Jesús, no es que tenga compasión de mí, ten compasión de mí. Pero es muy importante saber que interceder conectando siempre, poniendo el nombre de Jesús. Siempre, 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 Señor Jesucristo, Señor Jesús, 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 Señor Jesús Señor Jesús, convierte nuestros corazones, Señor Jesucristo, siempre poner ese nombre en la oración, mirándole, hablando su nombre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Y aquel que gritó, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ¿acaso realmente sabemos gritar hacia Jesús, sobre todo en los momentos difíciles, de tentación, llamar a Jesús? Por ejemplo, si sientes que tu corazón está lleno de rabia, casi vas a explotar. Hay que llamar, ¿eh? Señor Jesús, ten compasión de mí. En lugar de empezar a, entre comillas, a vomitar insultos o a explotar de rabia, llama a Jesús. Señor Jesús, ten compasión de mí. Si hay personas que han ido realmente invocando a Jesús en momentos difíciles, y Jesús respondió. Y momentos difíciles. Hay muchos testimonios. Por ejemplo, yo he ido diciendo a la gente, que alguien que invoque el nombre de Jesús, nadie le puede agredir sexualmente. No, nadie. Porque Jesús protege de manera, no sé, diríamos serosamente, la pureza. No puede dejar a nadie, perderla, si le está invocando. No. Resulta que el demonio, en su malignidad, sabe entrar antes en una persona. ¿Ya? Por ejemplo, ya, te hace entrar en la casa de una persona, en que realmente, si tuvieras el Espíritu de Jesús, no hubieras entrado. Y el demonio te ha engañado antes. Antes de reflexionar, diciendo, esa persona me está diciendo que entre aquí, Jesús, invocar su nombre. Es realmente, tengo que ir. Eso sí, hay que hacer eso. Y otra cosa, como siempre yo, eso lo he ido enseñando. Y es algo muy, muy claro, porque el demonio entra antes. Antes que, a veces, uno no lo pensara, no lo sospechara. ¿Por qué? Porque el demonio de la lujuria no necesita muy grandes espacios para apoderarse de una persona. Solo un dedo es suficiente. Porque el espíritu de la lujuria actúa, si realmente una persona, porque hay personas, eso hay que saberlo, poseídas por la lujuria. Por el demonio de la lujuria, si te dejas, como se dice aquí, manosear por esa persona, ya, estás abajo en esos humanos, ya. Entonces, esa persona puede hacer, querer, hacer cosas que tú no quieres, otras cosas que tú no quieres, aunque grite en este momento, nada. Porque ya eres servidora, no servidor. Claro, ya el demonio te tiene. Por eso hay que echar todos los demonios antes. A las personas que Jesucristo protege, son las personas en las que el mismo camino. Si ya lo has echado, entregándose en las manos de una persona, entonces ya no tiene poder, entre comillas, sobre tu vida. Porque ya la has entregado a alguien. Por eso hay que vivir, tener una vida liberada, totalmente de, no sé, una vida en las manos de Jesús, no del demonio. Es una vida bendecida y protegida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Virgen María la cuida. Invocar el nombre de Jesús, en esos momentos, en esos momentos, sobre todo en los momentos de, justamente, de prueba, de dificultad, de, en aquel momento a veces, Jesús casi interviene milagrosamente para salvar a los suyos. Yo estoy siempre con vosotros, hasta el fin del mundo. Nunca nos abandona. Si se le invoca, responde. Aquí estoy. Hay muchos testimonios de los que han ido invocando el nombre de Jesús. En los momentos, realmente, en que todo el mundo pensaba que no había otro remedio, que ya el Jesucristo se presentó. Y ayudó, ofreció su ayuda, su socorro, a los que estaban en peligro. Lo mismo, cuando el barco se hundía, se le gritaron también. Y hizo callar al viento y al mar. Silencio, cállate. Es que siempre puede cambiar. Una situación que se decía, ya, todo se ha terminado ya. El Jesucristo viene y dice, no, aquí estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es muy importante saber invocar en el nombre de Jesús. ¡Jesucristo! ¡Socórreme! ¡Jesús, Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Es muy importante. Entonces, cuando se intercede, hay que poner su nombre. Eso, aunque estás adorando al Santísimo, hay que hablarle de su nombre. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. O Señor Jesucristo. Muy importante. Porque ya estás echando a los demonios. Porque es el único nombre que nos hace with. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, 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 Jesús. lo mismo en las alabanzas cuando se adora al Padre se abre al Padre Padre Dios Padre te alabo Padre te alabo Abba Padre Papi eterno te alabo eres mi papá papi papi es el Espíritu Santo que está atuando lo mismo Jesús Señor Jesús Señor Jesucristo te alabo Señor Jesucristo has muerto por mi Señor Jesucristo estás vivo estás aquí Señor Jesucristo Señor Jesús porque nos amas has venido al mundo estás aquí Señor Jesucristo estás mirando amorosamente a cada uno de nosotros Jesús Jesucristo te alabamos te bendecimos eres el único que nos salva Señor Jesucristo 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 y los demonios van huyendo huyendo porque están huyendo al nombre sobre todo esas alabanzas son alabanzas ungidas oh Espíritu Santo Espíritu del Padre Espíritu de Jesús el Espíritu fortaleza Espíritu inteligencia Espíritu que nos inspiras Espíritu Santo que nos cuida que nos protege gloria a ti Espíritu Santo porque estás con nosotros cantando las alabanzas predicando protegiendo a tu iglesia Espíritu Santo Espíritu de alegría Espíritu de amor gloria a ti Espíritu Santo son alabanzas ungidas porque estas alabanzas solo son las alabanzas de los que saben lo que es Pentecostés solo ellos pueden alabar de esa manera porque hay otras alabanzas que compartimos con los judíos o con los musulmanes pero cuando hablamos Padre que alabamos Padre ya no hay judío no hay musulman Señor Jesucristo Dios nuestro Señor Jesucristo llamarle Señor a Jesús ya Espíritu Santo eres Dios eres Señor Espíritu del Padre Espíritu de Jesús te alabamos te glorificamos gloria a ti Espíritu Santo son son las alabanzas honguitas por eso no es hay que ir más allá de llamar solo a Jesús Señor que no os canseis hablando de Jesús Jesucristo Jesucristo Señor Jesucristo conectando Señor y Jesús Señor y Jesucristo Jesucristo es Señor jesucristo es Señor Jesucristo es Señor Por eso Dios le exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua proclame Jesucristo Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Es muy importante saber repetirlo. Así echamos a los demonios. También cuando se habla, se proclama el señorío de Jesús. Puede Él manifestarlo sanando, liberando, santificando, haciendo todo lo que quiera.